Para remediar el dolor de haberme dejado a mí, adoptó a otra chica. No me dijo su sobrina. Nunca me habló de una sobrina. Y mirá lo que dice. Dice, deseo conocerla, pero si ella no quiere, lo entenderé y respetaré su decisión. Obvio. ¿Le crees? No sé si le creo, pero ahí está el mensaje. El de abajo. Bueno, Azucena Luna escribe. María se llamaba. A María. Perdón. Yo te diré todo. Yo te diré todo, Silvia. Silvia me llevó... Disculpenme porque está muy mal... Sí, sí, redactado. Redactado. Yo te diré todo. Silvia me llevó así. Esperaba como que estaba bien que te tuve al registro. Yo me iba diciendo en el auto que te reconozca y que hable mucho. Yo le contesté... Que no hable mucho. Que no hable mucho. Yo le contesté que no quería dejarte, que iba a traerte conmigo. Y ella dijo, vos me dejás la nena, si no, olvídate de tus otros hijos. Y que voy, voy y yo... Vos y yo, supongo. Vos y yo lo traigo a ellos dos también para mí. Les pedís, por favor, que con mi hijito no. Por favor. Y ella me respondió entonces, firmá todo a donde yo te lleve. Y le dije, bueno. Y fuimos primero a un registro. Y después me llevó a un tribunal para que todo, para donde todo estaba listo, entré, firmé y salimos. Yo te tenía en mi brazo. Ella me dijo, dame al bebé. Te llevo, te llevo yo. Quedé re mal verme ahí sola y lejos de todo. Me llevó a la casa de Victoria. Victoria era la mamá, la gallega. El relato es tremendo. Porque a pesar de lo mal redactado que está y la dificultad para leerlo, digamos... Bueno, me llevó a la casa de Victoria, la abuela vendría a ser, tu abuela. Victoria me dijo, me dejó y me dijo, prepará todo porque hoy te vas, Victoria. Le decía, está operada, no puede viajar así. Y te contestó, vos no digas nada. Ya sé que, ya sé, tiene que ir. Me llevo a la terminal y esperó que yo subiera al colectivo. Y lo último que me dijo, no llores que tu hija estará bien y no sufrirá. Como sus hermanos. Le pedí, por favor, que te cuidara mucho. Yo, andá, andá, era una mujer fría y no es así como te dijeron. Que no me dieron seis meses para arrepentirme. Te conté todo esto porque me dio rabia ver lo que dice o que te dijeron la única que trató bien fue Victoria, la abuela. Me decía, vas a ser muy feliz al marido, él quiere un bebé. Y vos, ¿le vas a cumplir el sueño a él? ¿Así por qué no tiene hijos? Me dijo, no, ella, ser única hija, sí le dije que me decía que no llore, que me venga tranquila. Yo le dije que no podía venirme así, pero bueno, me vine, le te dejé y sufrí toda la vida, intenté matarme, comé veneno. Espera, 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 ven tú, espera, espera. Ahora, cuando escuchás esto, More, esta señora no tiene por qué haberse puesto en contacto con vos. No estaba obligada a decirte lo que ella sintió, a rememorar esos días, a recordarlos, volver a pasarlos por su corazón y contarte lo que ella sufrió, lo que lloró, lo que le dijeron, que ella no te quería entregar, digamos. Ella no está obligada a contártelo, te está haciendo una declaración de amor como puede, a su manera y en un contexto realmente muy tremendo. Muy tremendo, muy doloroso. Pero esto ya pasó hace un par de tiempos. Está bien, pero a ver, ¿vos podés aceptar esas disculpas? ¿Ya la perdoné? ¿Está perdonada? O sea, es un chat largo que me pregunta si yo la perdonó y le puse, ¿está todo bien? ¿Yo ya te perdoné? Sí, pero hay un lugarcito en donde no perdonás que ella haya adoptado a otra criatura, que te haya entregado a vos. No me parece lo correcto. O sea, suplantar un dolor con otro dolor. Un clavo no saca otro clavo. No es así. Pero bueno, o sea, está disculpada. ¿Y tenés ganas de verla? No, no, no. No. No, no. No por ahora. O sea, tengo demasiados problemas en mi vida. Sí. Con quien me adoptó como para encima ir a mi familia biológica y que se arme un bondi bárbaro. Porque mi papá no debe saber ni qué es mi papá. Por eso dio otro nombre. En pie debe pensar que estoy muerta, que nunca existí. Imagínate el lío que se puede llegar a armar. Sí, pero digo, empatizar tal vez con esta señora María. Vos tuviste a Francesco en tu vientre. Vos sabés la conexión que eso es. Sí. Vos sabés que esos nueve meses, lo que vos sentiste en tus entrañas, no lo puede saber nadie. La primera patadita. Cari, pero ¿a qué querés llegar? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vos, siendo madre, entendés el sentimiento de madre. Y por ahí, no sé, podrías como de verdad perdonar a esta mujer que te tuvo que entregar. No sabemos exactamente por qué, pero es dramático el relato. Mi padre, Francesco, apenas me sacan del psiquiátrico y Facundo, siete, ocho meses me torturó. Bueno, hasta que nació el nene, qué pobrecito, es igual a él, o sea, orejoncito, o sea, no tienen nada que ver a mí, es igual al padre. Los nueve meses me torturó diciéndome que el bebé no era de él. Y yo, ¿qué hubiera hecho? ¿Tengo que tomar la misma postura que tomó la señora? Pero qué increíble que se haya repetido la historia, ¿no, more? Y bueno. No, y bueno, no, pero digamos, vos sabés. Pero yo, yo no repetí la historia, yo tuve a mi hijo y yo, muy segura de quién era el padre de mi hijo, lo tuve y le demostré quién era el padre. Pero quizás tú tuviste otras posibilidades que esta señora no tuvo como, morena. Tal cual. Y no sé si tuve otras posibilidades o no, porque, o sea, Facundo me torturó a los nueve meses diciéndome que el chico no era de él, que el bebé no era de él, que el bebé no era de él. ¿Y qué sentías cuando él te decía eso, morena? Nada, ¿qué vas a decir? Es tuyo, ¿y qué querés que te diga? ¿Me querés querer creer? ¿Me hicieron o no? Pero vos sabés lo que tu mamá, tu mamá biológica, digo, habrá sentido también en esos nueve meses en donde no le creían. Y capaz que ni ella sabe de quién era yo. No, no, ella, según el relato, sabía que era el papá biológico. Bueno, pero, o sea, si yo estoy segura de quién es el papá de mi hijo, yo lo voy a tener igual. Bueno, eso lo pensamos. Pero lo pudiste hacer vos, more, claro. Con otros recursos emocionales. No sé qué es lo que quieren llegar. Yo no la perdono, pero no comparto. Es así. Hasta dice... ¿Y hay algo más de esta señora que haya que comunicarle a Morena? Con respecto a... Me habla por el Facebook, igual, no se preocupen. Ella, el deseo de ella es en algún momento poder tener una charla con Morena, una charla personalmente. Le conmode mucho, Cora, lo que esta historia... Porque entiendo a Morena, que de repente se encuentra con toda una historia que le cae y que calculo que debe ser muy difícil de asimilar, de entender. Pero también, More, siento que a veces no es todo tan fácil para todas las personas y que no todas las personas tienen las mismas posibilidades. Y que también hay que ver en qué contexto se encontraba esta señora. Son una familia muy humilde, ella trabaja en casa de familia, los hijos son albañiles. ¿Vos pensás que esta señora te siguió a través de las revistas y de la televisión? Sí, yo tengo todas las fotos, me las mando. Nunca pudo despegarse de vos, ni de esa historia, ni de ese dolor de tener que entregar... No, porque ella quisiese, pero quizás no... Es que yo no logro terminar de entender. Fue una obligación. Fue... ¿Cómo se llama, tío? ¿Qué le hizo Silvia? La amenazó para que me deje. No logro entender. No sé, no sé qué pasó conmigo. O sea, estoy acá, no sé qué te puedo decir. Yo era bebé, o sea, si la señora me está diciendo yo te quería llevar conmigo y Silvia, poco más, como estaba re loca, le era capaz de ponerle un cuchillo y decirle, firmás o firmás, y le está diciendo que le iba a llevar a los otros dos hijos y bueno, pobre señora, no le quedó otra que dejarme. ¿Qué vamos a hacer? Ven.